Ellos, además de su medalla y su informe, van a recibir un premio que le regala T4 Robotics. De Michoacán. Sí, Marías. El segundo lugar a nivel nacional es del Estado de México y es Ozymandia Cepeda. Y el primer lugar y campeón a su grupo de esta primera limpiada es del Estado de Coahuila, Fernando González Mundial. Y es de la Ciudad de México, Luis Gerardo Ortiz Cruz. De la Ciudad de México también, Marco Yair Mendoza Bernal. Del Estado de Yucatán, José Santiago Vales Mena. Del Estado de Veracruz, León Enrique Keitler Ladrón Per Guevara. Y de la Ciudad de México, Lésbica Mendoza Solís. ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao! ¡Chao, López! Por último voy a mencionar a dos alumnos que reciben medalla de oro y es de la Ciudad de México, Iván Alejandro Olmín Reyes. ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao, López! Y del Estado de Guatampaco es Fernando Vidal Vidal. ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Ellos! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Bravo! El segundo lugar absoluto es del Estado de Yucatán y es Javier de Jesús Pantoja Copado. Finalmente el primer lugar y ganador absoluto de esta competencia es del Estado de Nuevo León y es Ángel Manuel Tapia Avícola. ¡Gracias! 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 Maestra... Manuel Guillermo Flotan López de Aguascalientes Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza de Nuevo León, Carlos Efraín Quindero Marvárez de Quintana Roo, Ricardo Sinaí Valgas Camul de Nuevo León, Víctor Hugo Alaniz Mares de Jalisco, Francisco Ayala Lebrun del Estado de México, Ricardo Edward Middlecraw de Sonora, Pedro Sandoval Torres y de Morelos, Luis Fernando Fuentes Salsa ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos son nuestro primer bloque de medallistas de Nuevo León del Estado de Tamaulipas, Luis Fernando Hernández Espinosa del Estado de Pintana Roo, Carlos Manuel Galindo Cérez del Estado de Jalisco, Ulises Alejandro Castro Bustos del Estado de Pintana Roo, Carlos Alberto Valderrama García del Estado de Sinaloa, Eta Costado Camarena y de Baja California, Carlos Alberto Valderrama García de Baja California, Carlos Alberto Valderrama García de Baja California, Carlos Carlos Vaya Sociedad de Baja California seréis de Baja California, Carlos Gopal Tamaulipas, eh? de Baja California de Baja California, por favor de Baja California, dosückes Tamaulipas de Baja California, dos annales de Baja California, trampa realize de Baja California, 76ôngócate, dos detalles de Baja California, eça de Baja California, azames Gracias. De la Ciudad de México, René Payán Pérez. De Quintana Roo, Zeus Jonathan Sarmiento Serrano. Del Estado de Hidalgo, Saúl Medio Orgaz. Del Estado de Sonora, José Manuel García Oveza. Y finalmente, del Estado de Zacatecas, Carlos Daniel Rubaljaba Serrano. Gracias. 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 Del estado de Guanajuato, Abraham Morales Iturriara Del estado de Guanajuato, Joan Sebastián Estrimero Chávez Y del estado de Guanajuato, que va a ser como dijo la secretaria de inauguración de las mujeres que después inviten a un par de hombres a la competencia, Mariola Tramacho Viejo Gracias 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 Sebastián Sánchez Lara Gracias Y finalmente, el primer lugar campeón absoluto de esta edición de la Olimpiada de Informática es, del estado de México, Juan Carlos Sigler Diego Aplausos 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 estos son nuestros tres primeros lugares en los miembros ganadores de esta competencia muchísimas felicidades gracias